Más que Cine llega desde el Toronto International Film Festival 2018. Conoce qué actores pasaron y qué dijeron en las alfombras rojas de este magnífico festival. Descubre más información de Crazy Rich Asians, una comedia romántica sin precedentes. Y te presentamos un detrás de cámaras y un completo reportaje del megaestreno The Predator. Todo esto y muchísimo más aquí en Más que Cine. En horario especial este sábado a las 11 de la mañana con Alex Medela por Telemetro.